Buenos días, buenas tardes para todos los que nos ven en nuestra página oficial de Rúgenos Cachorros. En esta página de Rúgenos Cachorros van a encontrar diferentes temas de política, de historia, de lo que se está viviendo a nivel internacional y a nivel nacional. Es un orgullo, es un lujo, es un honor, hermano, tener a un hermano de guerra, a un héroe, a un combatiente, a un sobreviviente de esta revolución, de esta patria. Y qué bonito es hablar cuando nosotros hablamos de los héroes, el eslogan de esta página, de este canal, es que la historia la cuenta el que la vivió, el que estuvo en el lugar de los hechos, ¿verdad? Y nosotros les pedimos a todos ustedes, a los que nos ven, a Copeta, PLC, Milicia, Batallones de Reserva, Batallones de Producción, nuestros hermanos y compañeros también permanentes, porque nuestro hermano fue un oficial permanente, joven, ¿verdad?, que se integró a la lucha revolucionaria. Y Cuaresma, pues yo lo conozco ahí por Cuaresma, porque sí te conocemos, ¿verdad?, en este fundador, ¿verdad?, de los primeros combatientes, ¿verdad?, con nuestro hermano Julio Ochoa, con su comandante Lanusa. Gente, imagínense cuántos años tendría mi hermano Cuaresma, fundador del Coro de Ángel, ¿verdad?, fundador del Pli Simón Bolívar, y después la historia no digamos, porque aquí hay historia, aquí hay un libro rodante, aquí hay un libro donde todas las hojas que vayamos a leer, que desde el índice hasta el lado, porque no hay final, nunca hay final, es un libro de esta historia de la revolución, esto continuará, dijo aquel lema, para nosotros es un orgullo tenerte en la página oficial de Rubén El Cachorro como un oficial, como un hermano, como un compañero, y que estés mantenido en todo este trayecto de la revolución, ¿verdad?, defendiendo, como decimos otros, la conquista. Primeramente, Julio, ¿en qué año y a qué edad te integrás a la revolución popular sanitaria? Bueno, a la revolución, me integro antes de ser oficial del ejército, y antes de ser combatiente, combatiente de línea, de primera línea, de primer orden combativo. Mi primera incursión fue en la Cruzada Nacional de la Efectivación, me integré a la Cruzada con el MOA. ¿Qué nos explica el MOA? Para que no nos ven, porque vos y yo tal vez sabemos, pero... Milicia Orera de Alfabetización, ese es el MOA. Y me tocó alfabetizar en el sector del crucero, aquí nomás en Managua, tenía 13 años, estaba en primer año ya de secundaria, y me fui alfabetizar. Me fui con el MOA, como te digo, y alfabeticé en el crucero, ¿no? El crucero era unas 5 kilómetros para abajo, y todos los sábados subíamos al crucero, a Casa Colorado, y hacíamos los bacanales, los alfabetizadores. Bueno, esa fue mi primera... una de las primeras experiencias que tuve, ya con la Revolución como joven, fundador de Juventus Sandinista, por supuesto, y posteriormente me movilicé a un batallón 1515, y la Juventus Sandista muy poco lo conocieron, en el 82 aquí en Managua. Sí, yo trabajaba allá para el Instituto de Juventus Sandinista, trabajaba en el Hospital Vélez Páez, con el Dr. Pucho Michováez, que era el director del hospital, que después fue viceministro de Salud, en los años de la Revolución. Me movilicé en ese batallón, y estando ya en el Doradito, en la Cebolla, me integré al Coro de Ángeles, en el 82, y así participé en las acciones, fui soldado de línea, como te digo, combatiente, y ahí tuvimos varios... bueno, pues el primer BDM, pues, lo que hoy se conocen como Blitz, nacimos como BDM, el Coro de Ángeles, por eso es que no se conoce, pero no se conoce como Blitz, el Coro de Ángeles, batallones de destinos múltiples, y ese es el Coro de Ángeles, los primeros sombreros Blitz, es el Coro de Ángeles, los primeros sombreros que se conocen como Blitz, en realidad el primer Blitz que se funda ya como Blitz, es el Simón Bolívar, que se funda como BDM, pero que se le pone el guión Blitz, BDM, Blitz, es decir, el Simón Bolívar que lo funda Lanusa, al igual que Lanusa había fundado, el jefe fundador del Coro de Ángeles. El 24 de julio del 83 se funda, salimos ya del Simón Bolívar, y nos trasladaron, la primera misión fue, entramos por el Guayabo, por lo menos mi compañía, las dos compañías, siguiendo al Sagitario, a las dos fuerzas de tarea, los Sagitario como comando regional, las fuerzas de tarea Doño y Renato, que eran fuerzas de tarea todavía, esos igual son los que habían fregado, los que fregaron a los muchachos de San José de la Mula, esas fuerzas de tarea, si las seguimos hasta Honduras prácticamente, pasamos el Guayabo, cruzamos la carretera que va para Chuna, nos fuimos a dejar hasta su casa. Los acompañaron. Ahí va dejándolo, poco de muerte. En ese tiempo, el Simón Bolívar se funda con cuatro compañías permanentes, que son todo el Coro de Ángeles, y se completa con gente de la tropa cuarta frontera, de los cumbudos, sobre todo del Rolando Orozco, del Blas Real Espinal, llegaron algunos compañeros con los batallones cumbudos. Y, bueno, ¿qué te puedo decir? Fueron años duros. Imagínate que nosotros nos fundamos el 24 de julio del 83. Como ya con Mobley. Y, bueno, hasta septiembre se organiza y se institucionaliza el llamado al Servicio Militar Patriótico, la ley del Servicio Militar Patriótico. Estamos hablando de septiembre, nosotros ya estábamos en la jugada. Tenemos cuatro compañías permanentes, como te digo, y, bueno, empezamos a operar solitos. BDM, como estaba en un helicóptero, solo a combatir, llegábamos, nada de andar siguiendo. Era combate, claro, le pegábamos una seguidita, pero tampoco eran las grandes caminatas después, ya cuando éramos 12 mil, ya era otra cosa. Pero, como Simón, llegábamos al punto exacto, los helicópteros, por eso era BDM. Se movía uno a donde no necesitábamos. Por ejemplo, la última, retrocediendo al Coro de Ángel, la última misión del Coro de Ángel, el último combate fue en Bacaralí. Trece días de combate, día y noche. Batallón que subía ese cerro, batallón que bajaba. A Lapa, a Caralí, a Lapa. A Caralí, a Lapa. Y el Coro de Ángel subió, pero cuando bajamos ya, ya teníamos aniquilado al enemigo. Ya se habían corrido con sus heridos y habían dejado sus muertos, por supuesto. Fueron trece días, sí, a Piz y Rincón. ¿La historia? Como les decíamos. Sí, esa es la historia. Es importante que los muchachos, cuando los bolinos, los combatientes del Servicio Militar, conozcan esa parte de la historia y cómo se funda el primer blip, en respuesta a esa contra. Y el Servicio Militar, yo siempre lo pongo muy en alto y planteo, y planteo, de los análisis que hacemos, incluso con compañeros como la gente del CREI, que tienen muy buena amistad con los compañeros. Son miembros del CREI. Sí. Ahí estamos en la lucha, en el aprendizaje diario para combatirlo desde las redes sociales. Esa es la idea del CREI. Es la otra línea. Ese es mantenerse vivo. El militante que no está actualizado, que no está sobre la jugada, ¿qué le podría decir al que no es? Sorte y combate. Mira, entonces sí, ese es el Simón, y a la lucha lo saca y pasa al pomare, que era un bateón de combate también, lo fundan como blip, que es el segundo blip, por eso es el segundo blip. Hace rato que estaba contando la historia de los blip, le hice una reseña rápida, porque así funciona esto en el arte. Pero la verdad es que la lucha funda, el Corodián, el Simón Bolívar y el pomare, las tres primeras unidades de combate. La lucha contra banda, la lucha contra banda, si hubiera un compañero que se integraron al Corodián, había de la lucha contra banda, tropas guardafronteras, ese ya es el Simón, como un Simón. Recuerda que el Corodián, los fundadores, los jefes, Manuel Mairena, Lanusa, y toda la gente, conforme al Corodián, la mayoría estaban estudiando en superación cultural, no es el grueso, dentro de los mandos, el escalón de mandos, la estructura, era el compañero guerrillero viejo, hasta de Lanusa, pues contradictoria. Una injusticia que hay en la historia, que yo siempre digo que una injusticia, como va a ser su comandante, aquí se fue jefe de una columna guerrillera, pues. Pero esas son las, lo incomprensible de esto, lo importante es que, asume uno con gallardía, cuando es militante, y cuando es revolucionario. La disciplina. La disciplina, partidaria, porque en ese momento éramos, yo siempre he dicho, los vuelatiros, nosotros los vuelatiros, éramos combatientes, por convicción, no por profesión. Los combatientes de los años 80, sobre todo de estas unidades de combate, el amor, éramos combatientes a la carrera, no de carrera. Porque es así, la práctica, la realidad. Porque, imagínate, toda esta gente, fundadores de estas unidades de combate, en el caso, el cordial, el del Simón Bolívar, con bajos niveles, con la rama, y te leían un mapa, te lo abrían, y te lo leían. Hombres natos, en la guerra, habían aprendido, en la guerra misma, los había hecho dirigentes, los había hecho, en vez de tropas, y, con bajos niveles de escolar, como te digo, pudieron dirigir, meter a la tropa, al combate, y sacar. a la guerra. Fuimos, ¿qué te diría yo? Un poco de cipote jodido, que, que le dimos en el pico, a la contra, fue como, como lo decimos. Cátedra de guerra. miran, estábamos, el otro día, revisando el libro este, de Bailima. De Bailima. Dice, agarramos vivo, a la época plana del PRI, Simón Bolívar, esperándote, tiene que ser serio. Bueno, ojalá que lo mire este. Sí, sí. Pero que no le mienten la gente. Un poco, yo sé que, es su propaganda, y es su narrativa. Yo le entiendo. Así es. Pero mejor dice, mejor sirve a la patria, quien dice la verdad, que exagera, méritos. Qué bueno. Eso es, José Martí. Qué bueno. Sí. Mira, entonces ahí dice el tipo, que capturó vivo, ahí en el libro, la página 157, algo así. Dice, que, capturó vivo, a la hebre plana del Simón Bolívar. Hay que ser sincero. Pero el Simón Bolívar nunca tuvo un jefe de compañía muerto, por lo menos hasta el 86, que yo estuve en el Simón, desde su fundación hasta el 86, nunca nos mataron, un jefe de compañía, peor que lo capturaron vivo, en el Simón. nunca estuvieron, tuvimos jefe de compañía heridos, en emboscada, y en combate real. Sí, Pero no tuvimos un muerto, un muerto no tuvimos, peor un capturado vivo, que capturó al hebre plana. ¿Vos sabés que el hebre plana del Simón Bolívar, con la no usajera, Pilemón Avilés? Pilemón Avilés. El mayor, Pilemón Avilés. Ajá. Cuando lo capturaron, porque no dicen nombre, no dicen, dicen que lo agarró en el Quilambe, que hacerse, el combatimiento del Quilambe cualquier cantidad de veces, por supuesto, pero ahí nunca se capturó a ningún oficial del Simón Bolívar vivo, vivo con toda responsabilidad. Qué bueno eso que mencionas, porque fíjate que es bueno eso que decimos, el Simón Bolívar de la paja, no hubiera mucha paja, si me hablas desde el 84, el 86, claro, después sugerido, como siempre en todo combate, pero va, grande, no hubiera, no tuviera. Y es importante esto, porque te plantean que, eso que te están planteando, que desbaratieran al Simón Bolívar, mira, y no es porque yo haya sido, yo fui soldado, fui sargento mayor, fui oficial, ¿me entiendes? O sea, yo pasé por todo, o sea, no me puede decir, porque era oficial, andaba escondiéndose, ¿me entiendes? Acabos los cabros. Fui herido en combate, en el Simón Bolívar, ¿a dónde ande, en qué lugar? En el sector del algodón, aquí, por el, entre, por Cerro Verde, por lo que decimos, entre Guadalala y, el Río Blanco, ya de Cerro Verde, esa zona, fui herido en combate, en el Simón Bolívar, era informativo, yo era informativo, adelante con el, siempre, los informativos, caminábamos adelante, con la exploración, y además que, incluso los oficiales, caminaban adelante, pues, yo recuerdo, que la vez que me hirieron, iba a la orilla, mío, un compañero, que se llamaba, Héctor Solano, Maire, decíamos el burro, compañero, iba a la par mía, el día que me hirieron, por cierto, y por cierto, fue el pelotón de él, el que me sacó, por San Andrés, y toda vara, ese pelotón, y él, como ese pelotón, para que tengas una idea, ese es, esa es parte, de lo mío, pero la historia viva, de los bling, así funcionó, yo serví en varias unidades, después, después de la contingencia, Juan Pablo, el grupo Marín, ¿me entiendes? Yo llegaba, a los otros bling, serví, y siempre había alguien, del Simón Bolívar, por eso es que también decimos, el Simón Bolívar, que era el Simón Bolívar, fue el primer bling, sí, pero no fue, era simplemente, el primer bling, Simón Bolívar, para nosotros, fue la escuela de cuadros, para todos los bling, y ahí salía, un soldado, el Simón Bolívar, era un jefe de pelotón, en cualquier otro, en cualquier otra unidad de combate, un soldado, y prueba, aquí mismo es Kevli, que estamos celebrando, el aniversario hoy, al Juan Pablo, cuando yo llego, al Juan Pablo, estaba el capitán González, de Kevli, y llegó del 87, 86, 87, comenzó el 87, en 86, llego, y como en diciembre, y me encuentro ahí, a un compañero, que había sido de mi compañía, de mi compañía, había sido él, el bebé, de cuadra, se llama Trinidad Flores Sevilla, fundador del Juan Pablo Manzor, fundador del Simón Bolívar, y lo miré, como el Cacuarema, que bueno, en el feblista, en el camión del puesto de mando, miró que me abrazó, y toda la vara, y después miré a otro compañero, que es de Matagalpa, por cierto, de Belio, miré a varios compañeros, que eran del Simón, Rojito, que era jefe de compañía, y en el Simón, llegó a ser jefe de pelotón, Rojito, llegó a ser jefe de compañía, otro bien, soldados, que habían sido, el Simón Bolívar, nos encontraba de jefe de pelotones, dos, tres meses después, ya era jefe de pelotones, llegaron a fundarse, a asumir cargos de soldado, a jefe de pelotones, gente con muy bajo nivel escolar, te imaginas, es lo que yo te digo, hombres curtidos en la guerra, bueno, que agarraba un mapa, te dirigían tropas, sin saber leer, y cómo hacían, bueno, nosotros en el Simón, por ejemplo, tuvimos, grandes jefes de compañía, como Danilo Hernández, pasó por donde nosotros, Santana Plata, pasó Sobal Barro, ¿me entiendes? o el mismo Ochoa, pues, ¿eh? Llegó a ser jefe de Blis, también, el tercer jefe, que tuvo el Simón Bolívar, o Lanusa, Pilemón, y Pilemón le entregó a Julio César Aguilar Ochoa, muy buen compañero, hoy, tengo entendido que está en la Asamblea Nacional, pues, diputado, diputado, muy merecido, gran compañero, un batiente nato, me contaban la historia, nos contaba la historia, el zorro, en el segundo aniversario del Simón Bolívar, que en el caso del compañero Mayor Ochoa, de nueve años andaba en la guerrilla con el papo, con Martiniano, y fue él, el que lo, el que lo enterró y lo escondió, cuando lo mataron los jueces de Mesta, a Martiniano Aguilar, el de la canción, el del papo, el Cuscahuasa, ¿qué pasa? en el segundo aniversario, se fue a desenterrar de donde estaba escondido, los restos del, porque si lo agarraban los, los jueces de Mesta, lo iban a repartir, y lo sacamos a, a los fantasmas, y sacamos a todos, esta es otra cosa que, que son la, los cuentos de la derecha, o los cuentos del enemigo, del frente, que dejábamos a los combatientes botados, recuerdo, en los combates del 84, tuvimos, siete muertas en una ocasión, y se nos descompusieron, y no podían entrar en un helicóptero, no los podíamos sacar, y los dejamos enterrados, en el mar, y todo, a mí mismo, me tocó ir a desenterrar, a sus compañeros, un año después, y se los entregamos a sus familiares, eran permanentes del ejército, además de eso, se los entregamos, a sus familiares, en el segundo aniversario, cuando pudieron, a desenterrar sus muertos, y también, el mayor Ochoa, como solo él sabía, donde tenía al papa guardado, se fue a atacarlo, y también el segundo aniversario, se llevaron los restos de martiniano, a pantalón, son historias, que lo, que fuimos, oficiales en el Simón Bolívar, los que damos el Simón, conocemos, somos pocos los que conocemos, esa historia, por supuesto, pero, por lo menos, los que estábamos, en el segundo aniversario, la conocemos, ¿entendés lo que está? ¿Este, cuárez más, cuando, del ejército ya, que terminás, bueno, es que terminás, ¿verdad? pero ya decís, aquí el ejército, pasó a la luna civil, ¿y en qué año te retiraste? En el 90, salgo, en el primer PL, prácticamente, yo pedí mi, yo era oficial de la contrainteligencia, y pedí mi licenciamiento, quería estudiar, yo era teniente, yo salí de teniente, el Simón Bolívar, y me mantuve de teniente, en la, en esta, en esta especialidad, del ejército, en esta especialidad, en la contrainteligencia, era, era difícil, logrado, ¿me entiendes? eran difíciles logrados, porque había un poco coladores, se entendía, que éramos lo más consciente, que éramos, la creminata, la creminata, no, o sea, ser oficial de la contrainteligencia, era, era un colador tremendo, podía ser oficial, en cualquier otra especialidad, pero en la segunda dirección, oficial de la Simón, entonces decían, oh, un subteniente de la Simón, es un capitán, no, así nos decían, para estar ahí, claro, éramos muy, muy poco, y, 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 por la propia especialidad, pues, también me imagino, no, o sea, pero, y eso se maneja, en todos los ejércitos del mundo, no solo, en el EPS, o en este ejército, nuestro, en todos los ejércitos del mundo, se maneja, que los oficiales, de seguridad, los oficiales, de contrainteligencia, son oficiales de excursión, son oficiales, probados, en cuanto a la, y en este caso, pues, me contaban, algunas historias, me dicen, mira, vos, por qué, vos llegaste a la contrainteligencia, con tu gran, porque nunca te dieron cura, bueno, porque así era la especialidad, pero me dieron reconocimiento, en la contrainteligencia, tengo una Camilo Ortega, en oro, en la contrainteligencia, en la especialidad, y tengo otra Camilo Ortega, en oro, en las tropas, tengo dos Camilo Ortega, en oro, me enorgullece, pues, contar eso, porque hay compañeros, que no manejan, esa parte, mira, como vos has visto, me conoces, casi en todos los, mi nombre es Julio Juarez, así conocido, y hoy en día, que hace Julio, allá, prácticamente, estoy en convalescencia, todavía, me entiendes, pero, ahí estamos, en la lucha, siempre, siempre, estudiando, con el Grey, superando, cada día, geopolítica, relaciones internacionales, me gusta, nos gusta el tema, si, importante, la Pedro Araúz Palacio, la, la Brigada del San Ingo Histórico, a la que yo, gordino, por supuesto, cierto, estamos metidos, en todo, este, este, el rollo, del aprendizaje, diario, de estar con la base, de estar con la gente, es lo que, es lo que, es lo que, es clareciendo las cosas, claro, porque de nada sirve, yo le decía a los compañeros, bueno, estamos aprendiendo, nosotros, estamos estudiando, pero si no, lo reproducen, en la base, estamos hechos mierda, así, bueno, el problema, es que te volviste egoísta, aprendiendo solo para vos, no para compartirlo, y eso no puede ser así, creo que el militante, tiene que ser, un guiador siempre, un esclarecedor, el militante sandinista, hay algunas, unas cosas, que les digo mucho, que la revolución, esperate, esperate, la revolución, un proyecto, del partido, del frente sandinista, que fue primero, la revolución, o el frente, el frente, son militantes del frente, no son militantes de la revolución, son militantes del frente, el frente te hace revolucionario, y te integra a la lucha, por mejorar, la condición, por tener un gobierno, más humano, que es lo que tenemos, esa filosofía, es la que hay que, hay que esclarecerle, a la gente, que cosa es un militante, porque es un militante, aprender, compartirlo, lo que vos sepas, compartirlo, lo mismo, pasa en todas las organizaciones, pero en el caso nuestro, en el caso, de los militantes sandinistas, tenemos que llevar, lo que sabemos, ponerlo en práctica, llevarlo, difundirlo, compartirlo, con los hermanos, con los hermanos, es bueno, dar a conocer, muchos tópicos, de esto, porque, no podemos, quedarnos encerrados, creo que, almacenado, si, la información, y el amor, si lo apretas, lo matas, si lo soltas demasiado, se te baja, hijo de puta, como la jaña, vean, si la apretas mucho, la matas, y si la soltas, se te la llevó a tomar, ese es el clavo, esto es lo que, mi hermano, Julio Cuarema, para todos los que los ven, aquí en la página, Rubén Uncachorro, Craig Puto Supensivo, suscríbanse, ahí van a ir toditos, cosas tan, tan inéditas, porque son únicas, y como una única y original, como Nicaragua, y bendita, este, mi hermano, a Julio Cuarema, tenemos esa relación, también, él hablaba de ahí, que nos salvó, que el día que lo hirieron, para todos, verdad, a los que nos ven, y a los familiares de nosotros, Héctor, Solano, Mayrena, primo mío, y la vida, la vida es así, los que anduvimos, los que anduvieron, nos conocemos, y sabemos quiénes son, cuando nos encontramos con Julio, lo primero, cuando él me dijo, soy del Simón Bolívar, yo dudando, yo le voy a preguntarle, a ver si es cierto, pues sí es todo Julio, lo primero que le pregunté, era que si conocía, a mi primo, pues, murió, en el Guayabo, en el Torquilé, en el Caño Guapada, en el Caño Guapada, yendo para Torquilé, en el Caño Guapado, si pasamos los Llanos de Macantaca, en el Caño Guapado, en ese trayecto, ahí en el Caño Guapado, prácticamente, en el límite del Caño Guapado, y los Llanos de Macantaca, esa operación se llamó, Operación Cínica, Operación Cínica, es correcto, entramos por Cínica, poco se habla de esa operación Cínica, porque la gente, acordate que era, fue una operación, prácticamente, de rastreo, de buscar al enemigo, teníamos la ubicación exacta, pero, en persecución del enemigo, de hecho, se combatió, prueba de eso, que hay combate, y nosotros guardamos, la mochila, todas sus cosas, que nos llevaron, tuvo el que decía yo, Pacharaco, que me decíamos, porque todavía, este compa que vino hoy, estuvo en la vela, si, Pacharaco, y todo el compa, ahí estuvieron en la vela, Pacharaco era, yo lo anduve, a Pacharaco, lo estuve yo, en la escuadra de exploración, cuando yo era informativo, muy bueno, Pacharaco, había otro, en ese cuadra de exploración, fíjate, de la tercera compañía, que era la primera, ya para ese tiempo, estaba Pacharaco, la perra, el perro, la vaquilla, el congo, todo, todo, era el uso lógico, pero, bueno, buenísimo, bueno, Ronaldo, no sé si lo conoces, está en este ali, el macota, un saludo para el macota, que también está en el grupo de nosotros, Ronaldo, aquí está tu hermano, para el carema, macotón, hasta este ali, salude a todos, hasta Somoto, a, Fernando Pozo, para que salude a toda la tropa, del Simón, del Coro de Ángel, de allá, allá en Ocotal, a Chico Pegadero, y a toda la tropa, en Río San Juan, a, a Alejandro Amador, compañero de mil batallas, a Franklin, y a México Urbina, a Víctor González Reyes, hasta allá, hasta Río San Juan, aquí al lado de Chontales, a, a los compañeros que mantenemos ahí, Ariel, otros compañeros ahí, a Chocorron, ahí al lado de Muelle, de los bueyes, y aquí al lado de Carazo, a Carlos Narváez, a Cuchumbo, a, a Sebuscón, compañero Serrano, fue mi jefe de compañía, a Sebusca, cuando Danilo Hernández, le entregó la compañía, yo, yo anduve, Ponce Buscón, mucho tiempo, un grande compañero, bueno, para todos los que nos ven, verdad, aquí nuestro hermano, Julio Juárez, siempre dice, Julio, en Victoria, trabajando por la revolución, por la patria, para todos, verdad, los invitamos, suscribirse a la página, de Cray, puntos intensivos, y aquí estamos, pues, dándole la información exacta, y como decimos nosotros, gracias, Juárez, por, como hermano, por haber estado con mi primo, yo le decía mucho, a muchos compañeros, yo en el Germán Pumare, mi otro hermano en el Juan Pablo, y Héctor en el Simón Bolívar, ahí estuvimos, y seguimos, hombre, esa es la vida, y agradecerte, a ver qué día nos encontramos, para que hablemos más, que ampliemos, sobre la historia, y ampliemos más, bendiciones, bueno, muchas gracias.